No sé de dónde la sacó la señora de la DEA, ojalá y nos dieran más detalles, porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen 40 mil… ¿Cuánto? En 100 países 40 mil elementos, 20 mil del cártel de Sinaloa y 20 mil del Jalisco. Que nos digan cuáles son las pruebas que tienen, porque… ¿Esta información no se las compartieron en la reciente reunión de seguridad? No, no, no. Ese es un problema que tienen, con todo respeto lo digo, en el gobierno de Estados Unidos. Es que no hay coordinación entre ellos.